Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea Legendary, fuego! Salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal Y me convertí en la máquina, campeón, campeón, campeón soy Juré que nadie me iba a parar, invisto seguimos hasta el final Ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, campeón, campeón soy ¿Qué tal estamos? ¿Una carneta qué? ¿Cuántos señores? Yo no entiendo ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿También quieres de esto? Mira ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Temos una oportunidad para que se obtemos una disparida... ¡Gracias, vamos a darlele! ¡Bien, tmb! Aquí estamos en el segundo trimestre en este momento, tony está aquí ¿Qué tal tony? Es 3-2, San Diego Soccer está arriba Se ve muy bien tony Se ve muy bien para San Diego Soccer para ganar otro campeonato que será el 16-1 en la historia de la equipo Los jugadores están en el campo La tercera quarta está empezando Vamos a mantenerlo con algunas cosas Oh man, es un gran nativo ser un nativo de San Diego No soy un nativo de San Diego tony es Se ve un gran nativo de San Diego ¡Vamos a empezar la primera quarta! San Diego Soccer está en 4-3 ¡Vamos a empezar! San Diego Soccer está en 4-3 tony It's been a great game San Diego Soccer has maintained está立ado Ellos han detenerse la lead Están elegidos de manera para quedar La buena distancia El goalkeeper de Flórida es Just keeping this team in it, and honestly, it goes to anybody here. Hopefully it doesn't go to a knockout game, but we're going to go ahead and see what we can maybe catch the San Diego Soccerers doing back in front of Section 19 with the child of the Brujos. So it's a great, great, another great soccer event here in San Diego, back to back. So I'm excited to see what this next 15 minutes has in store for San Diego and the Soccerers. Yeah, it's fucking good, dude. 20 seconds, boys. 20 seconds! Five seconds left, guys! Five seconds left! Five seconds left! That's it! Game's done! Game's done! That's it! Five seconds left. Boris has five seconds thrown all the way up. Kick it out! That is game, man. San Diego Soccerers are going to win yet another championship! Three, two, one... Yes! Goal! Wooooo! Let's go! So good! Let's go! Let's go! ¡Gracias! 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 ¡San Diego Soccers have won their 16th star! 16th back-to-back Ron Newman Championship. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Max! ¡Gracias, Max! ¡Gracias por San Diego, baby! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!